¡Y que suba la temperatura! ¡Dale, jodera! ¡Ay, no te desesperes! Y ten paciencia, que toda la vida viene No se trate de velocidad, sino resistencia A lo que es lo que se quiere Por eso dale, jodera, y mueve la cadera Vamos a pasar la vida en los que la suerte llega Por eso dale, jodera, sacude los temores No te lleven tantos con elores Y para que vengan los temores Que suenen, suenen, suenen los tambores Que suenen, suenen, suenen los tambores Que suenen, suenen los tambores Que traiga de vida y felicidad Que traiga música y esperidad Pa' pa' mis hermanos Que traiga los niños san Mambo Mambo, 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 chambo Pero qué rico mi mambo Mambo, 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 chambo Mambo, mambo, mambo En Cuba se baila el mambo En Cuba se baila el mambo Con cadencia y sabrosura Con su rico movimiento Cuando mueve la cintura Se baila mambo Con sentimiento y corazón Por eso en Cuba Lo disfruto tanto Y la voz De Cuba se baila mambo Mambo, mambo, mambo Ahí mueve la cintura y los hombros Oye mamá Y mira como oso De Cuba se baila mambo Mambo, mambo Ay pero qué bonito y sabroso Bailan el mambo Los cubanos De Cuba se baila mambo Mambo, mambo Cha 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 por aquí Cha 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 por allá Esto es mambo Cha 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 Caballero que volás ¿Eh? Ahora sí ¡Chúbalo! ¿Cómo se baila? Se baila mambo ¿Cómo se baila? 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!